Mirando a través del cristal Agitabas tu mano al viento Tu cuerpo se aleja de mí Me queman tus besos por dentro Se turbian mis ojos de amor La lluvia fue novia del llanto Que brota de mi alma al sentir Que partes queriéndote tanto En la estación te vi partir Se fue mi amor, sentí morir En la estación te esperaré Y rosas blancas te cantaré Padernos y libros vendrán Mil versos y dos corazones Que unidos me harán recordar Que vuelves por ser mis razones En la estación te vi partir Se fue mi amor, sentí morir En la estación te esperaré Y rosas blancas te cantaré Y rosas blancas te cantaré Y rosas blancas te cantaré Y rosas blancas te cantaré